400 kilómetros tiene la ciudad donde vives en Aida Voy a ver si la puedo encontrar para ver si me da su palabra Cuando luego llegué a la estación, al momento yo la saludé Y me dijo la niña Senaida, oiga joven, ¿de dónde es usted? ¡Y vámonos para Andas, compadre Gafas! Mire, niña, yo vengo de lejos, caminando en un tren pasajero Solo quiero pedirle un favor, que acompañe a este pobre soltero Mire, joven, si fuera soltero, y si usted me quisiera también Yo con gusto lo acompañaría, si me diera el pasaje por tirén Y yo soy el chajito de ladros, pa' que no me confundan con otro Mire, joven, si fuera soltero, y si usted me quisiera también Yo con gusto lo acompañaría, si me diera el pasaje por el tren Allá viene ese tren pasajero Con Senaida, lo estoy esperando Yo me llevo esa prieta querida Aunque muchos se queden llorando Gracias por ver el mundo Y yo nací ámb Yo Purple Qu PRIME Quую lle QuAST 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 QuAST